¿Cómo generar confianza en tus potenciales clientes a través de los artículos en LinkedIn? Lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 758. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos apasiona hablar de negocios y de los negocios que tienen buena presencia a nivel digital. Que se abren camino a través de todas las líneas, los canales digitales que hay muchísimos hoy por hoy y que te facilitan realmente la vida. Así que, bueno, pues desde acá una servidora, Katia Mann, ya saben que me encanta el tema de marketing digital, negocios y todo. Bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 18 de agosto del 2021. Vamos a hablar justamente de una de las tantos, de los tantos mecanismos que tenemos para generar contenido, Inbound Marketing, marketing de contenido para justamente hacernos referentes, para buscarnos una reputación digital de manera coherente, es hacerlo en los artículos de LinkedIn. Y esto, bueno, sí o sí, si es que eres una empresa B2B, lo deberías hacer. Esto lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que, pues dentro de Katia Mann.com slash mentorías, van a ver más información para todos aquellos, ojo, profesionales y empresas que quieran implementar estrategias B2B a través de, pues manejar una buena estrategia dentro de LinkedIn y esto junto con nuestra mentoría, nuestro acompañamiento para poder ayudarles a que ustedes puedan dentro de sus negocios implementar estrategias que ayuden a esa generación, digamos, a ese incremento de leads de manera constante, ¿sí? Es una estrategia maravillosa, 100% comprobada, que se consigue a través del tiempo. Esto no es tampoco, no es una estrategia a corto plazo, pero bueno, que vamos a entrar en materia, porque nos encanta el tema de B2B, nos encantan los negocios y nos encanta que podamos ser referentes en lo que somos buenos, seamos referentes, porque de hecho, el Inbound Marketing me encanta tanto porque digamos que va con esta filosofía del dar, somos dadores, ¿no es cierto? Y vamos a dar, ¿qué? Contenido, vamos a dar mecanismos para ayudar, para alfabetizar, ¿por qué no? Para empoderar a nuestros potenciales clientes, poniéndonos en sus zapatos y dándoles, digamos, nuestro conocimiento para que ellos justamente nos perciban como expertos en el sector. Bueno, entramos en materia. ¿Cómo escribir ya un artículo dentro de LinkedIn? Bueno, tenemos la, digamos, LinkedIn tiene esta herramienta que se llama Pulse, ¿sí? Que es propia para generar artículos, pero es tan fácil como cuando tú vas a tu feed y quieres crear una nueva publicación, en la parte de abajo te sale como, te sale escribir artículo y ahí tú tienes, y te pregunta si tú tienes, si quieres hacerlo o dentro de tu perfil te sale como perfil profesional o como la página de empresa que de pronto tú administras o otras páginas de empresa te permite escoger. Tú escoges y automáticamente, pues, se te abre, digamos, que un espacio como un blog donde tú puedes, y ojo, aquí vamos a revisar, digamos, todos los checklists o los puntos a relevar que son ocho, los puntos que tú deberías tomar en cuenta para que ese artículo sea completo. Primero, fotografía de la portada, ¿sí? Luego, titulares, tres imágenes, cuatro presentaciones, cinco llamadas a la acción, seis videos y siete citas. Son, ¿qué digo? Ocho para finalizar sobre el autor, datos sobre el autor. Vamos a revisar rapidito estas ocho opciones que tú deberías considerar al momento de crear tu artículo. Primero, fotografía de portada, que capte la atención de tu cliente potencial relacionada con el tema del artículo y de tu originalidad, ¿sí? Esto es súper importante, recuerden que nosotros somos muy visuales y que tenemos una gran oportunidad de capturar ese interés con la portada. Obviamente, que traiga colación para que las personas sepan de qué va a hablar. Dos, el titular, obviamente, tiene el mismo contexto. ¿Para quién escribes y sobre qué tema? Tiene que estar pensado bajo esa consideración. Aparte de, obviamente, llevar las buenas prácticas de un buen blogging, es decir, que manejes palabras clave, que utilices párrafos, que no sea una sola masa de texto, que utilices negritas, ¿no es cierto? Va de la mano con, adjuntarle imágenes, imágenes junto con un texto que igual capturen la atención, que sea un, digamos, artículo entretenido, digamos, que capte esa atención, ¿no es cierto? Y que estas imágenes también pueden jugar, han visto que puede ser una imagen en la mitad o entre párrafos, al lado izquierdo, al lado derecho, esto ayuda a organizar muchísimo, ¿no? A armonizar, digamos. Presentaciones. Si tú tienes ya una presentación que, de hecho, las puedes subir en Slideshare, que es, digamos, otra aplicación enlazada a LinkedIn, donde tú puedes subir presentaciones y también la gente te puede encontrar por ahí, esto es genial. Así que esto te ayudará a que, digamos, sea más fácil, más entretenido, ¿no? Vídeos, obviamente, si tú puedes acompañar con un mini video sobre lo que vas a hablar, ¿no es cierto? Esto genera la posibilidad de que en el mismo artículo la gente pueda visualizar alguna información, ¿no es cierto? Es decir, al igual que las presentaciones, puedes incluir videos que se vean directamente en tu post. Los videos pueden ser creados por ti o por cualquier otro video que encuentres en YouTube y en Vimeo, ¿no? Es decir, puedes incrustarlos ahí. Llamadas a la acción. Obviamente, si tú ya tomas tu tiempo de generar este contenido relevante que apoye, que esté pensado en tu potencial cliente, la idea es que él haga algo, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer al final? Que se suscriba, que vaya a tu página web, que se descargue otro, algún documento, que te deje sus datos dentro de la web, que vaya a un e-commerce y que te compre. Puede ser cualquier cosa. Esto es importante que lo definas. ¿Cuál va a ser el llamado a la acción? ¿Sí? Este, insertar links, que bueno, de pronto podrían contribuir a que los lectores sigan navegando en tu contenido. Dice, siempre y cuando que utilices, digamos, links relacionados con el tema, ¿no? Citas. Esto también ayuda muchísimo porque visualmente ayuda al descanso para los ojos. Y digamos que son, porque tienes, puedes utilizar en negrita o en cursiva, ¿sí? O incluso puedes ocupar ambas citas que, digamos, que ayudan a, y que le dan una armonía al artículo, ¿no? Y al final, el sobre mí. Sí será relevante también que tú complementes este artículo con que quién escribió el artículo, quién está detrás, ¿no es cierto? Es una oportunidad para que te des a conocer y para que la gente te conozca, te conozca mucho más. Así que, pues bueno, les dejo también las notas del programa, un episodio que habíamos hablado sobre cómo incrementar la visibilidad con los comentarios en LinkedIn, que va muy de la mano en implementar estrategias dentro de LinkedIn para generar negocios B2B. Así que, bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí presentes. Mil, mil gracias. Espero que este contenido sea de alto valor. Si saben de alguien que le va a servir esto, compártalo, es gratuito. Y si es que hacen un artículo dentro de LinkedIn, me encantará que me compartan, que me etiqueten para revisar esos artículos. Se les quiere. Un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos. No se lo pueden perder. El día de mañana tenemos una entrevista increíble a Silvana Sandoval, que es una abogada, es una jurista muy profesional, que nos va a comentar, atención para las personas que viven en Ecuador, este régimen impositivo para las microempresas, sensacional. No se lo pueden perder. Un abrazo. Chao, chao.